¿Esos 30.000 millones que el año que viene se hacen 40 y pico mil y que va creciendo todos los años? Es una de las bombas que nos dejan en Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires, la seguridad, la seguridad, está... Yo nunca vi zona liberada, eh. A ver, tenés otro problema más que quiero contarlo porque no lo hemos tocado porque va a ser muy importante en la Provincia de Buenos Aires en los tiempos que vienen. En el gobierno de María Eugenia habíamos cortado las jubilaciones de privilegio. Para gobernador, vicegobernador, legisladores y un sistema que tenía el Banco Provincia. En el día de ayer ha salido una resolución con la cual vuelven. ¿Saben cuánto le cuesta a los bonaerenses ese sistema? 30.000 millones por año. Si hoy no hay plata para seguridad, no hay plata para educación, no hay plata para salud. Los hospitales que festejan y que los abren están cerrados. Vamos ahora a la matanza y los vemos. Los que lo abran cuatro veces. Porque no tienen plata para personal, porque no tienen plata para equipamiento. Y van a pagar 30.000 para un sistema jubilatorio de privilegio que comparado con cualquier sistema en la Provincia de Buenos Aires, inclusive con la propia policía que tiene una caja que da superávit, es un problema. Digo, esos 30.000 millones que el año que viene se hacen 40 y pico mil y que va creciendo todos los años, es una de las bombas que nos dejan en Provincia de Buenos Aires. A ver, ahora la encuesta que tiene que ver, creo que con la inseguridad, ¿cuáles son los principales problemas en la Provincia de Buenos Aires? Pero debe estar la inseguridad. ¿Nos la mostrás, por favor? ¿Me ayudás, Pablo, por favor? Sí, ahí está. O sea, inseguridad, el principal problema de la Provincia de Buenos Aires, 30,8%, pobreza. Esto es, lo nombra la gente ante la posibilidad de las distintas opciones. Pobreza, 29%, corrupción, 18,1% y educación, 5,4%. Mirá cómo ranquea la educación, ¿no? Dentro del principal problema, es un horror. Pero bueno, a flor de piel la gente plantea pobreza e inseguridad. Y lo que hay que hacer entender es que también está vinculado mucho al sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? De no tener dos años clase, de 64 paros a María Eugenia Vidal, de lo que significa para la educación pública Varadel. Bueno, hoy veía en el pase, yo creo que se lo mostraba Eduardo a Johnny, un cartel que decía, los pibes piden contra la proscripción de Cristina. Una bandera kirchnerista en la puerta de una escuela, más explícito. Vamos a ver si la podemos recuperar. Y después, decime qué vas a hacer con Varadel. Porque Varadel va a estar... ¿Saben cuántas escuelas no hay clases porque hace calor? Que no hubo clases porque fue el Día de la Mujer y había que marchar. ¿Por qué no hay clases? Porque se rompe un baño. ¿Por qué no hay clases? Porque faltan los docentes. Porque el promedio de clases en la provincia de Buenos Aires, en la educación pública, es de tres días por semana. Pero ya te voy a mostrar que Mario Seco les está repartiendo tecnología de última generación. Eso es casi como lo de tres empanadas, ¿no? Ya te lo vamos a mostrar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar.